Hola amigos, sean bienvenidos a Red Music Age Hoy vamos a hablar acerca de la membresía o ese Gear Pass Que lo dije hace unas días, semanas, pero aquí lo tenemos, ¿vale? Hace nueve días dije que el tema del Gear Pass desaparecía, había sido eliminado como tal Y iban a meter una membresía, como ya sabéis, hace un par de días literalmente empezó la nueva temporada Y, caramelo, ¿qué ha pasado con esa membresía? Pues bien, justamente, no sé si fue el mismo día o el día antes de que empezara la nueva temporada El filtrador, en su caso, en este caso es Frax, dijo cositas Pero antes, amigos, ¿dónde podéis comprar los mejores juegos, los mejores artículos de videojuegos? Hoy en día, en Eneva, por supuesto, ¿vale? Así que antes de empezar, quería deciros que tenéis Eneva donde podéis encontrar literalmente cualquier juego mucho más barato También podéis encontrar tanto, no solo juegos, ¿vale? Tanto accesorios, tanto consolas, tanto tarjetas de regalo, ya sea para móvil, ya sea para PS Plus Todo mucho más barato Así que, amigos, si tenéis o queréis hacer algún regalito relacionado con el mundo de los videojuegos Tenéis Eneva, ¿vale? En la descripción, y ahora sí que sí, vamos directamente a lo que estábamos Con Frax Dice Rey Musich, membresía Dice, será lanzada en la temporada número 2 ¿Por qué? ¿Vale? Eh, palabras textuales de él Dice, esto, eso es todo lo que me dijeron mis fuentes Parece una estafa Eh, esto siempre me voy a decir, lo de NGL Pero nunca me acuerdo de lo que es, ¿vale? Lo siento mucho Tengo que decir que hay novedades, ¿vale? Tanto de que dicen que van a venir o que este membresía va a llegar para la temporada número 2 Eh, de hecho lo podemos ya confirmar porque para la 1 no está Más que nada porque ya estamos en la temporada número 1 y no está Esto fue el día 11, justamente como veis un día antes de la temporada, ¿vale? Eh, o sea, un día antes de que empezara la nueva temporada Dice, corrección, vamos a ver también por aquí todo de manera perfectamente Dice, creo que estará disponible para su compra justo después de la revelación de la temporada número 2 El primer mes de recompensa se otorgará automáticamente, tal, tal, tal Aún no puedo compartir información sobre los detalles de la recompensa Demasiado pronto si habrá, eh, aún que esperar otros 3 meses Es decir, según dice, vendría sobre la temporada número 2 O sea, no tras la salida, ¿vale? Al menos lo que dice por aquí Después, ¿vale? No sabemos aún cuándo, pero vendría después de la temporada número 2 Más tarde, el día 12, dice por aquí No compre la suscripción o la membresía cuando se lance Dice, es una estafa Los pases de batalla ni siquiera están incluidos Y las recompensas son una broma Ubisoft cambia esa mierda, hermano Eh, tengo que decir que solamente voy a leer Ya que obviamente hay muchas noticias con todo lo que se estuvo diciendo y tal Ya que, bueno, esto fue el día 12 Ayer, día 23, dice Vale, podría estar equivocado acerca de la membresía Con respecto a mi última publicación Esa que hemos dicho de que no iba a haber bate pases de 6 Parece que lo que han añadido son solo pruebas Seguramente, dice Se está desarrollando un nuevo tipo de paquete que contiene élite Parece que los obtienes un elemento a la vez Estos probablemente estarán en la membresía final Es decir, según está comentando por aquí Eh, por suerte se incluirán los pases de batalla Pero aún no se sabe nada al respecto, ¿vale? Vamos a leer lo último y ahora comentamos todo Bueno, era justamente lo último, vale Parece ser que el tema de la membresía Lo poco que sabemos A ver, lo poco Que realmente es bastante es Que vendría en la temporada número 2 Justamente la temporada en la que tendríamos esa... Ese... Ese llamado remaster Bueno, ese rework del recluta Y que sí que vamos a tener los pases de batalla incluidos Pero qué sentido tiene de que Algo que nos da todos los pases de batalla del año Que son 4 Lo lancen cuando ya el año ha sido iniciado Por tanto, no son los 4 Sino que son 3 Ahí está bien, ¿vale? Obviamente, ¿a qué precio van a lanzar esto? Porque según comentaron Es que no sé si se comentó por ahí el precio Creo que era a 10 dólares mensuales o cosas así Algo carete Pero bueno, no es algo fiable igualmente Pero ahora dice que sí que van a meter Unas especies de nuevos paquetes Con élites incluidos A mí no es lo que yo he entendido ¿Vale? Vamos a tener en esa suscripción mensual Unos paquetes Donde al igual que tenemos Alpha Pack Bravo Pack Etc Tendremos unos paquetes Exclusivos de élites Y que solo estos paquetes Van a estar incluidos En esta suscripción Ahora bien ¿Qué élites van a ser? Es decir Yo a mí me gustaría Ya sabéis que bueno Yo por tema de contenido Me compraría O me lo compraré seguramente Porque así traigo todo lo que tiene y tal Pero yo que por ejemplo Tengo ya todas las élites del juego ¿Qué me van a dar? ¿Sabéis? Es decir Me dan un paquete como tal ¿Y qué ocurre con ese paquete? Si ya tengo todo ¿Vale? Os van a meter más élites por temporada Personalmente me gustaría ¿Vale? Gente Es lo que sabemos al respecto de la membresía No sabemos mucho más No hay ningún tipo de información extra Lo que sabemos es por este muchacho Si este muchacho No sé si era un hombre Un chaval O que sea Pero bueno Lo que sabemos literalmente es por él Así que simplemente hay que esperar ¿Vale? Dice por aquí que no es un empleado de Ubisoft Ni que está Bueno no es un empleado Ni está afiliado con Ubisoft ¿Vale? Pero literalmente es una persona bastante fiable Antiguamente teníamos a Lungu Cosa que Lungu parece ser que Creo que lo demandaron O eso creo Pero bueno Hoy en día tenemos a Frax Que es bastante fiable también Lo dicho Algo que me gusta por una parte El tema de que Oye Si te meten élites 10 dólares mensuales Porque además creo que Creo recordar que en su momento Dijo que iba a ser como Te iban a traer Un paquete extra Para decirlo todos los meses Oye Si son 12 paquetes al año Son 10 dólares mensuales Son 120 dólares al año Pero son 12 élites al año ¿Cuánto cuestan los élites hoy en día? Ahora Si son las élites que ya tenemos Un poco chafa Ahora Si son élites nuevos Por mi encantado A ver Que son élites de ahora Digo un poco chafa Por mi ¿Vale? Que yo los tengo Para el resto de los humanos mortales Está perfecto Está guay ¿Vale? Pero bueno ¿Por qué tardan tanto en literalmente Sacar algo Que se supone que iba a ser Para todo el año No estamos disfrutando De esos paquetes de élites ¿Por qué? No lo sé Pero bueno Gente Iba a comentaros algo Pero el tema Se me ha olvidado La verdad Ah bueno Si Quería hablaros justamente Ya que estamos por aquí Deciros que me sigáis En mi canal de twitter ¿Por qué? Porque hace unos días Comenté acerca de Takata De hecho creo que fue el día 12 Si no lo recuerdo mal Creo que sí Sí efectivamente Creo que fue el día 12 Efectivamente lo tenemos justamente aquí Quería hablar justamente de esto Ya que tengo este vídeo para ello Y ya que está relacionado también Con el tema de los battle pass Membresias y tal Pues quería hablarlo ¿Por qué han hecho esto La gente de Ubisoft? Es decir ¿Por qué ahora mismo hay que esperar 28 días? Es decir Hay que esperar un mes Lo que viene siendo Hay que esperar Un tercio de la temporada Para poder probar al personaje Aquellas personas Que no tengan el battle pass Es decir Entiendo O sea Para nosotros los jugadores Esto no tiene ningún sentido Antiguamente estaba en 14 días Que oye Está bien 14 días Es una octava parte Perdón Es una sexta parte como tal De la temporada Está bien ¿Vale? No te perdes demasiado De la temporada Y puedes jugar con el nuevo operador Y etc Ahora tienes que esperar literalmente Un mes para jugar Con el nuevo operador ¿Vale? En caso de que no tengas El pase comprado Para nosotros los jugadores No tiene sentido Para ellos Obviamente sí que lo tiene ¿Cuál es el sentido De que ellos digan Vale En lugar de ser que a 14 días Van a ser 28 Es decir El doble Prácticamente un mes El sentido de que literalmente Uno Vamos a obligar a la gente Que quiera jugar con el nuevo operador A que se cumple el pase de batalla Dos No vamos a meter nada nuevo Por lo tanto No vamos a tener más gastos Es decir La manera que tienen ellos De incentivar O cuando tú quieres incentivar A que se haga algo De normal Es haciendo algo más Es decir Si yo creo que compréis algo mío Tendré que hacer alguna oferta ¿Verdad? Porque si todavía Vais a comprar algo mío Que no tiene ningún tipo de oferta Y se puede comprar de normal ¿Para qué comprarlo? ¿Verdad? Y se puede conseguir de normal Ahora Aquí se ahorran el meter nada nuevo En el battle pass Es decir Vamos a incentivar a la gente Que se compre el battle pass Pero no vamos a meter nada nuevo En el battle pass Así que ¿Qué hacemos? Vamos a dejar que la gente No pueda jugar hasta dentro de un mes Vamos a ver así Si la gente compra el battle pass Más o menos que antes Es una pena La verdad Es una pena A mí personalmente no me gusta Este modelo que están haciendo El tema de Vale No ofrecemos nuevos servicios No ofrecemos mejoras Con el battle pass Lo que vamos a hacer Es empeorar lo que ya Es decir Vamos a empeorar Para que la gente No puede jugar durante un mes entero A Deimos Y luego ya sí Luego ya pueda comprarse Lo que he dicho Hasta dentro de 28 días No se puede comprar Como tal el personaje Si no tiene el battle pass Un poco extraño La verdad Un poco extraño Un poco realete Pero solamente algo que no me gusta Comentar también cositas Esto ya para despedir el videito Aparte de bueno Todas las Esquinas que han puesto nuevas y tal Mola mucho La verdad Mola todo mucho bastante Tengo que decir algo Aparte de que se está mal vendiendo El tema de La tienda A ver tiene que Aparte de que se está mal vendiendo Todo en la tienda y tal Tengo que decir que estoy haciendo Un verdadero negocio De gente Con el tema de los De los glaciares Literal O sea estoy vendiendo Perdón estoy comprando glaciares Como ya sabéis Compré 4 a un precio De entre 3.000 y 3.500 Y en cuanto pasaron los 15 días Que tiene que esperar Para venderlos Los vendí Vale además los vendí También te digo que los mal vendí Porque los vendí baratos y tal Pero bueno Me saqué creo Fueron un poco por aquí 6.500 créditos Extras Literalmente O sea aparte de recuperar Esos 12.000 créditos Que invertí 12.000 y 13.000 créditos Saqué otros 6.500 créditos extra ¿Qué ha pasado? Que he comprado más glaciares ¿Vale? Y por un precio bastante barato De hecho vamos a ir a verlo He comprado más glaciares A un precio bastante irrisorio ¿Vale? Ya sabéis Obviamente no lo compraría Porque los glaciares Me dan bastante igual O sea no me parecen skin Que te digas Uff que maravilla Literalmente no La verdad Y literalmente Vamos a ver Lo que he comprado de glaciares Vamos a ir a mis transacciones Vamos a ir aquí Justamente acá Vale aquí lo tenemos La verdad Aquí tenéis como he vendido cosas ¿Vale? He vuelto a comprar otra vez Esta skin que esta la vendí Aquí lo tenemos ¿Vale? Lo he comprado por 3.000 Lo compré en su momento Por otros 3.000 3.500 si no me acuerdo mal Lo vendí por 4.500 Y esta misma skin 9 3 días más tarde La he vuelto a comprar Por 1.500 créditos menos Perfecto Esta la vendí por 6.000 Bueno no pasa nada Está perfecto Esta como veis La vendí por otros 5.000 Perfecto ¿Qué ha ocurrido? Aparte de comprar la escopeta de nuevo He comprado otra vez La misma pistola por 3.000 Y además he comprado La escopeta de los As por 3.500 ¿Vale? Además estoy como veis por aquí Comprando otras tantas más ¿Vale? A 3.000 ¿Que las compro? Bien ¿Que no? Pues nada ¿Por qué hago esto? Porque literalmente pasan 15 días Que es el tiempo que tengo que esperar Para poder venderlas Y me saco otros 1.000 1.000 y algo 2.000 créditos Por cada una de estas skins Que haya comprado Realmente es una granja de dinero O sea es una granja de créditos R6 Inviertes Si inviertes en este caso 3.000 créditos Es que a ver Que no es poco Pero son 3.000 créditos Y te sacas luego 1.000 y algo Es una maravilla La verdad Es una maravilla Así que nada Eso de sacarse 6.000 créditos Cada dos semanas 12.000 créditos extras al mes Está muy bien La verdad Al menos hasta que O cambien esto O me pego una estampada ¿No? De que tenga que venderlo A un precio más bajo Del que lo he comprado Pero bueno Ese es el riesgo que tengo ¿No? Mi gente ¡Uy! Día finiquitado Tengo un dolor de cargando todavía Que flipa Pero bueno Sin más Espero que os haya gustado el vídeo De hoy Por supuesto Apóyenlo Dejadme vuestros comentarios Abajo en la descripción La descripción no Perdón En los comentarios Y los leeré ¿Vale? Que llevo todo el día Leyendo comentarios Tanto Bueno El costumbre Antes era Un ratito por la mañana Y luego otro para la noche Ahora como hay mucho más Afluencia de gente Estoy leyendo mucho más comentarios Porque hay muchos más De verdad Así nada Nos vemos Adiós Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo